¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más de Ojos y Estrategias. El día de hoy les traigo el unboxing y review de este juego de mesa que son las damas chinas, pero en versión Mario Bros. Vamos a comenzar. Ok, vamos a abrirlo. Primero vamos a quitarle aquí lo que es el plástico. Este juego realmente me gustó. Es una versión de damas chinas que no había visto yo, versión Mario Bros. Entonces vamos a ver qué tal está. Este lo pueden encontrar en las tiendas como Liverpool, Walmart, anda aproximadamente en los $250 pesos. Se me hace bien por ser una edición de Mario Bros. Vamos a ver qué contiene. El tablero. Las estampitas para colocar en el tablero. Aquí tenemos algunas fichas. Estas estampitas van sobre las fichas. Vamos a tener un jugador con fichas de Mario Bros. y otro jugador con fichas de Bowser. Ok, vamos a abrir ahora el tablero para ver qué tal está. La verdad, en lo personal se ve bastante bien porque es rígido. Y recuerden que los tableros rígidos duran mucho más. No se hacen veos y se ven más padres al momento de estar jugando. Bueno, este es instructivo. No se ve tampoco tan lleno, tan grande de letras. Entonces se me hace amigable, se me hace bien. Vamos a ver el tablero, que es lo más padre del juego. Aquí está. Con los personajes de Super Mario Bros. Lo que me gusta del tablero es cómo aparecen los recuadros de las moneditas y de los bloques de estigno de interrogación. Se ve bastante padre el tablero. Están los personajes de Mario y de Bowser. Y estas fichas que son las rojas y negras, que básicamente son un color para cada jugador, pues se los van a colocar lo que son las estampitas, solamente para diferenciarlas de Bowser y Mario Bros. Y bien, vamos a ponerle las estampitas, las calcomanías a las fichas. Los Marios van en las fichas rojas, prácticamente van en la superficie. Colocamos y así quedarían todas las fichas de Mario. Las de Bowser, estas van en las fichas negras, obviamente. Igual en la superficie. Colocamos y así están. Así quedarían las 12 fichas negras con Bowser y las 12 fichas rojas con Mario. Este juego es para niños de 6 años en adelante y es para los jugadores. El juego de damas chinas es un juego clásico bastante divertido. En un video posterior estaré explicando las reglas detalladas de cómo jugar las damas chinas. En los comentarios háganme saber qué les parece este juego, esta versión de Mario Bros. de las damas chinas. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más juegos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!